Y las luces, el sol enciende cada sueño roto que escondía su piel en su mirada No le importa nada lo que dirán Es la reina de la noche Es la reina de la noche Hoy, hoy, hoy Hola mis queridos amigos Esta noche nos encontramos aquí en el Tras Bambalinas de Reinas de la Noche 2.0 Esta noche vamos a ver que nos tienen preparadas las chiquillas Sorpresas, disgustos, amistades Vamos a averiguar un poquito más en esta noche que les tocó la noche de caracterización Aquí nos encontramos con la bella, guapa, talentosa Dakota Sampieri ¿Cómo estás? Muy bien mi amor, preparada totalmente Un gustazo que estés acá obviamente todo el rato mi amor Y darte las gracias por estar grabando en el mejor canal obviamente Youtube, parándola gay Por supuesto, cuéntame a Dakota, ¿quién te tocó caracterizar hoy día? Paloma, San Basilio, vieron caracterización, ropa, vestuario Regia Bien Paloma Me encanta obviamente Paloma Oye, cuéntame una copuchita por ahí, algo Nah, pues bueno, tenemos que echar a las que no han hecho show ¿Y quién quieres que se vaya hoy día? Realmente creo que se vaya la que está en la bonita, la Sofía Leblanc, ¿se me parece? Tengo que hacer la de Santiago, la de Santiago la llevamos con Chetumar y la de Dio Regiones Que es más afuerita nomás O sea, están en paro las de Santiago para que se vayan las afueras Exactamente, estamos haciendo jerarquía, hueón acá y preparando todo para que se vayan directamente para la casa ¿Cómo estás mi amor? Bien y tu amiga? Bien aquí Bien aquí, a tu venta platinada, tú como siempre Como siempre, me va el rubio y el blanc Claro Oye mi amor, cuéntame, ¿a quién interpretas hoy día? Eh, no sé, enfoca un poquitito, se nota Bueno, estoy caracterizando a la Rocío Durcal Hoy día, esta noche voy a hacer La Gata bajo la lluvia Sí, así que vamos a... Y andas bien gata, me gusta, me gusta, muy buena producción Y de verdad, yo me voy a ir a paro, hueón, así, si no vienen a votar, te lo juro Todas andan a paro porque quieren votar Me voy a encadenar a la reja Oye, ¿quieren votar a las de afuera todas? Sí, es que no sé si es de la polémica, pero en realidad igual se han ido como a la más potencia Y si me están diciendo que soy buena, voy a tener que preocuparme Claro, hola, 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 ¿cómo están chiquillas? Enfoca todas estas bellezas aquí de Reinas de la Noche 2.0 Que ya están todas listas aquí, caracterización esta noche chiquillas Vamos por acá, mi íntima progría Biancardi o Mercedes Sosa Mercedes Sosa Una mezcla de las dos porque Ana Gabriel y Mercedes Sosa por lo guatona Hola, ¿cómo están mi amor? Viní tú Ay, hoy me tocó hacer la más virgen de todas, Maritrini Muy angelical, muy... Te toma la cara, ¿no? Muy quinceañera Te toma así bien angelical Voy a dar una pareja de primera comunión, culián Oye, pero está súper bien, ¿cómo te ha ido en el concurso, mi amor? Bien, pasándolo bien, invitando a la gente para que me venga a apoyar Todos los viernes acá, Reinas de la Noche Y ojalá que hoy día me apoyen para no irme Acá Nueva Cero Discoteca, por supuesto Obvio, Nueva Cero Discoteca acá, así que Euclides 1204 Vengan a apoyarme con tu chito madre porque siempre, nunca nadie viene por mí Hola, mi amor, ¿cómo estás? Bien, ¿y tú? Andas así tipo el inspector Gallet hoy día Porque se gratuita ¿Sí? Sí, pero no sé dónde está Yo pensaba que era el inspector Gallet No, pues de ahí iban a quedar negras, pues negras, niñas Oye, mi amor, cuéntame Es una persona africana, así voy a quedar Cuéntame, ¿a quién vas a interpretar hoy día? Ay, ¿cómo se llama esta puta? Que es tan antigua Mi mamá tenía ocho meses de embarazo cuando dieron a Lucía Mende, niña ¿Y vas a llorar así tipo dramática, teleserie? Tipo, hasta fue con la zorra me va a salir No, mi amor, si igual vienen Lo único que me lo dejaron entrar a los flights es que ya me los negaron Siete flights y ya no pueden entrar a la discoteca Ocha amiga, pero multiplíquelos, pues, traiga catorce Aquí hago uno Güeyona, qué miedo Sí, a Leblán por acá, ¿cómo estás, mi amor? Bien, bien Igual, mi amor, un gusto Bella, regia, como siempre Ana Gabriel No Ay, perdón, Miriam Hernández ¿A poco? Ay, ¿quién? ¿Quién? Me aprecio con la madrina que tengo Voy a hacer hoy día a Daniela Romo Daniela Romo Pero es lo que se puede intentar Pero te ves súper bien, ¿ah? Súper regia, como siempre, con su producción, su maquillaje Pelazo, mi amor Un poco lo más Pelazo, pelazo Oye, mi amor, cuéntame alguna cupuchita por ahí Me enteré que andan por ahí haciendo como un paro Para sacar a las chicas que no son de Santiago ¿Qué pasa con esto? Mira, Daniela, yo no sé porque hay unos grupos de WhatsApp que yo desconozco Ya La gente cree que yo no sé esas cosas, pero da lo mismo Ya Bueno, acá vienen a trabajar Para algunos pagan para estar acá Claro Y para competir Es una competencia Y las que tienen miedo Están en el grupo Y las que no están son las regias que quieren echar Por el centro Quieren a una persona bonita Pues las otras buenas Bonitas eran por... Ay, es bonita también la mambidita Ay, sí Pero la otra Ay, niña, las cejas, ñaña ¿Y a quién quieres echar, Nicolís Contribía? Cuéntame Yo quiero echar a la señora La pia Roistelle me dijo una cosa Y yo lo voy a ganar en bastante Vamos a presentar hoy día Estamos por empezar el show Cuéntame Sí, mira, hoy día vine bien ochentera Porque me tocó Valeria Lynch de los años ochenta Regio Tú sabes que Valeria Lynch ahora la cualidad es rubia como tú Pero los ochenta no era Era así castaña, bien oscurita Te tomas un beso dulce que estés muy bien Acá estamos con Abigail Simpson la pepa Vamos a empezar Cuéntame a quién representas hoy día, Abigail Hoy día soy Isabel Pantojas y yo sí hago show Así que voy a darlo todo arriba del escenario Voy a mostrar un talento nuevo Que no solamente bailo Así que espero que les guste Regio, mi amor, un beso que estés muy bien Bueno, mis amigos Esa ha sido una noche espectacular Llena de cagüines Cositas por ahí Picapiedra, cosas No sé Todas las chicas están como medio alteradas Pero bueno De eso se trata De un juego Así que, mis amores Yo me despido Mi nombre es Brisa Franchini Y nos vemos en el próximo capítulo Con Diva Retro Así que, muchos amores para ustedes Y Dios los bendiga Chao